En el parque de San Antonio hay una cosa que se llama Nudo y Nido que antes había aquí un monumento de una paloma de un pájaro de botero ahora hay un cristal con una insignia que no van a leer porque aquí se ve todo aquí estaba otra otro pajarito que explotó por una bomba en la época de la violencia ya no está en este lugar 10 de junio de 95 frente a un atentado murieron los siguientes ciudadanos ahora después del BID 50 años lo que quedó fue una urna de cristal donde los ciudadanos que vinieron ese día pidieron por recordar nuestros seres queridos víctima del conflicto armado en fin Parque San Antonio, Medellín, Colombia borrando los dolores y y y y y Gracias por ver el video.